es que la persona llega a la tienda, la tienda está abierta, la mercancía llegó, pero está incompleta. Entonces, bueno, otro fracaso. Y luego, un paso más adelante, el cliente llega a la tienda, está abierta la tienda, la mercancía llegó, llegó completa, pero está mal facturada. Entonces, otro problema. Al final, cuando esta persona, amiga mía, que pensaba que tenía resuelto todo, y los dueños le dijeron, mira, vamos a cerrar. Pero es que ya está todo listo. No, 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 vamos a cerrar, porque no tenemos un plan, y cada día que esta tienda está abierta, nosotros estamos perdiendo dinero. Entonces, pues por la improvisación, por no tener un plan, esa es mi opinión. Tampoco se lo dije a él así, pero lo puedo comentar con ustedes abiertamente. No lo haría nunca con un cliente, y como dicen en las películas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que pasa en ese curso, en este curso se queda en este curso, ¿de acuerdo? Pero yo creo que si a estas alturas un gerente de negocio no tiene un plan para responder a los efectos de la pandemia, a mí me parece irresponsable. Porque el accionista espera que el gerente sepa qué va a hacer con el negocio. Bueno, entonces, esta norma sirve para todas las empresas. Este es el comentario que le quería hacer para todo el que quiere, pero particularmente para el que sienta la necesidad. Ok, en la lámina siguiente vamos a ver que la norma nos va a llevar, nos va a guiar, tiene como objetivo la operación de los procesos, las estructuras de respuesta para que la organización sobreviva a una disrupción, no una disrupción grave como la que estamos teniendo ahora. Particularmente lo que debería pasar con la aplicación de esta norma es que las empresas continúen operando, continúen entregando sus productos y servicios en los términos que acuerden con el cliente. en condiciones de eficiencia y rentabilidad. O sea, no se trata de que miren, vamos a mantenernos abiertos como de lugar. No, una empresa que tiene problemas de flujo de caja no se puede mantener abierta. O sea, yo creo que esa es una empresa que tiene fecha de cierre aunque no se conozca, pero permanentemente nadie puede subvencionar, subsidiar una empresa que no genera recursos para poderse mantener. Entonces, esta norma nos va a permitir a nosotros tener seguridad, tener confianza de que tenemos una estructura de respuesta para que la organización se mantenga en el giro de sus operaciones. este es el propósito de esta norma y este es lo que quiera hacer. La próxima, por favor. Los componentes de esta norma como de otras normas los vamos a desglosar más adelante, pero bueno, tienen una una política. la política es una declaración de la intención de la organización de cómo quiere manejar un determinado tema. O sea, nosotros no podemos tener un sistema de gestión que no tenga una política, que no nos diga cómo va a ser las cosas, porque la política nos van a guiar a nosotros en la actuación de cómo lo vamos a hacer y particularmente nos va a guiar en la toma de decisiones. O sea, si yo tengo que tomar una decisión y veo clarísimo que la respuesta no está respaldada, aceptada por la política, pues simplemente ese planteamiento no va, porque el planteamiento no va de acuerdo con la política. Entonces, la norma debe tener una política que no viene en en el contenido de la norma desarrollado. La norma no le dice a nadie, mira, esta es la política que tú debes tener. No. Cada organización de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a a cómo manejemos la organización, va a tener una política particular. Yo estoy en algunos grupos digamos de relaciones, de contactos, donde a veces alguien escribe, mire, mándenme la política de calidad o la política de continuidad de negocio. Bueno, digo, te puede servir de inspiración, pero por favor nunca copies la política de otra organización para la tuya, porque no sirve absolutamente de nada. Te puede parecer que está bien elaborada, te puede parecer que está bien hecha, que es buena, pero es buena para la organización que le escribió, la que tú debes tener de responder a las características de tu organización. Otro requerimiento, yo creo que aquí se pone un un poco de atención bien importante cuando se habla de las personas competentes. Hace muchos años, creo que por los años 70, aparece el modelo de gestión basado en objetivos. entonces, ese modelo, principalmente lo que lo que predicaba es que las organizaciones deberían tener objetivos y en función de ese objetivo estaba como predicho, como estaba preestimado el éxito de la organización. Bueno, si tú le asignas un objetivo a una persona que no tiene las competencias para lograrlo, es terrible, porque por un lado es un fracaso para la organización porque no se obtiene un objetivo, porque no se logra ese objetivo y lo otro es porque la pobre persona que se le asignó el objetivo debe quedar frustrada porque hizo su mejor esfuerzo, le dedicó mucho tiempo, pero simplemente no tenía las competencias para alcanzar ese objetivo. Es independiente de la voluntad de la persona, es independiente de del querer hacer, entonces es importante que la empresa, la organización responda a este componente de la norma que dice que la organización debe tener a las personas competentes y competentes para qué? Bueno, para manejar los procesos de negocio y alcanzar los objetivos. O sea, yo puedo tener mucha competencia musical, por ejemplo, pero si mi negocio no está relacionado con la música, sino con la producción de alimentos, por ejemplo, esa competencia musical, no sé, si me sirve o no me sirve, pero yo sospecho que no. Entonces, las competencias de la gente tienen que estar relacionadas con los procesos y los objetivos de la organización. Aquí hay algo que parece como de perogrullo o que son los procesos de gestión. O sea, todas las empresas tienen procesos independientemente de que estén documentados, independientemente de que estén reconocidos. La empresa tiene una manera de hacer las cosas y eso, digamos, que en términos generales y con el perdón del lenguaje coloquial, ese es el proceso. Lo que hace la empresa, cómo lo hace, con qué lo hace, quién lo hace, cuándo lo hace, ese tipo de cosas, es el proceso. Entonces, las empresas tienen una manera de hacer las cosas. Ahora, ese proceso tiene alguna manera de gestionarse que sea eficiente, que responda a los intereses de la empresa, de la organización y que responda a los intereses de los clientes y los consumidores. Ah, bueno, el hecho de que lo tenga no significa que es eficiente, no significa que sea, que responda a las necesidades e intereses de los clientes y los consumidores y de la empresa. Les cuento una experiencia que a mí me llamó muchísimo la atención. Una empresa con tres fábricas donde todas elaboran el mismo producto. El mismo producto quiere decir un producto con los mismos atributos destinados a resolver la misma necesidad del consumidor y con la misma marca. Con tres empresas que tienen procesos de gestión, que sus procesos están documentados y que nosotros creemos que no importa dónde tú compres el producto, tú vas a recibir el mismo producto. Bueno, cuando comparamos los productos y comparamos los procesos, los productos sí es verdad que se parecían mucho, pero los procesos eran diferentes. En una fábrica había criterios personales para llegar a los atributos del producto y en otra habían otros y hubo que hacer un trabajo de normalización, de estandarización para que efectivamente nosotros pudiéramos tener la seguridad de que estamos ofreciendo el mismo producto a todos los consumidores independientemente del lugar donde se fabricara. Esto es importantísimo porque si tú no tienes gestionado tus procesos, no hay manera de asegurar la replicación. O sea, si usted hoy lo hace de una manera y mañana viene otro porque hubo cambios en el personal, porque a lo mejor hubo cambios en la materia prima y usted no tiene eso parametrizado para saber si la puede aceptar o no, pues lo que ayer fue exitoso hoy no lo va a hacer porque no tengo maneras de replicarlo. entonces es muy importante y esto lo destaca la norma que un componente es el proceso de gestión y el otro punto importante que es justamente lo que acabo de comentar que es la información documentada. Aquí hay algo importante y quizás José pues como experto en todos estos leaders pudiera hacernos un comentario te lo pido más bien José que lo hagas es que esta norma o las normas con la estructura de alto nivel ya no nos hablan de manuales sino que esta norma nos dice información documentada ¿por qué? porque la información puede estar presente en diferentes medios o sea puede ser un medio físico puede ser un medio digital puede estar almacenada en diferentes repositorios de acuerdo a su naturaleza de acuerdo a su estructura puede ser de diferentes formatos puede ser un formato escrito puede ser un formato de audio puede ser un formato de video y entonces ya no estamos hablando de manuales sino de una información documentada te pido José por favor un comentario sobre este punto de la información documentada sí con gusto José bueno muchos de ustedes ya están bastante familiarizados con lo que es la información documentada pero probablemente hayan personas que están haciendo sus pininos recién en temas de las normas ISO y de la famosa estructura de alto nivel cuando ustedes lean cualquier norma ISO van a encontrar que las normas nos van a pedir independientemente de las formas verbales si es que debe debería puede o podría independientemente de esas cuatro formas verbales nos van a pedir que esa información se mantenga por una parte y por otra parte nos van a pedir que se conserve ¿sí? entonces existen dos tipos y esas palabras son sumamente importantes ¿sí? no voy a entrar ahorita a desplayarme en temas de normalización porque no es propósito al curso pero sí es importante que identifiquemos dentro de la norma que estemos viendo cualquiera que sea cuando nos piden mantener información documentada mantener como verbo y cuando nos piden conservar información documentada para poner un ejemplo muy simple si yo le digo a ver nosotros sabemos que más allá de la poca información documentada que nos pidan las normas nosotros podemos extender esa base la podemos hacer lo más ancha todo lo ancho que querramos podemos tener una plataforma documentaria de 50 millones de documentos como el poder judicial seguramente acá en Perú pero el documentar más allá de lo que pide la norma de lo mínimo que pide cada norma tiene que obedecer a una necesidad de cada organización entonces imaginémonos que yo le dejo tareas a mi hija tiene 5 tiene 10 tareas cada día que hacer tiene que tender su cama ¿cierto? tiene que qué sé yo tiene que leer un libro tiene en fin tiene 10 cosas y yo me doy cuenta que no las está cumpliendo que se olvida entonces ahí nace una necesidad de documentarle sus tareas ¿sí? entonces hago que las escriba y ya se generó un documento ¿en qué formato? en formato físico en papel podría estar en un formato electrónico también y lo pego en la puerta ahí de su cuarto de su dormitorio ese es su documento ese documento todos esos documentos que nos dicen qué tenemos que hacer cómo lo tenemos son documentos que nacen antes de hacer una tarea un proceso una actividad como le creen ni mal antes de llevar a cabo una acción existen esos documentos cuando sea considerado necesario entonces o salvo que haya un periodo legal que te obligue a tener tales cosas documentadas ¿no? obvio entonces cuando la norma diga que se debe mantener información documentada se refiere a todos con la palabra mantener se refiere a todos los documentos que nos dicen cómo llevar a cabo algo me estoy refiriendo a manuales guías instrucciones métodos procedimientos a ver hay una serie de tipos de documentos algunos son muy parecidos tienen la misma funcionalidad otros no ¿sí? pero solo nos dicen cómo es que se debe llevar a cabo algo pero en sí mismos no nos garantizan que se haga tal cual por lo tanto existen documentos que surgen durante la ejecución o posteriormente a la ejecución que son lo que antes se llamaba registros entonces si yo le digo a mi hija quiero que me mandes una foto de las 10 cosas que tienes de tarea me las manda por whatsapp ahí tengo el registro el registro es lo único que puede evidenciar que algo se hizo tal cual estaba especificado y es la evidencia de la auditoría por excelencia porque hay otros tipos de evidencias también pero la evidencia de la auditoría por excelencia son los registros entonces cuando la norma nos dice se debe conservar información documentada te está pidiendo registros y cuando la norma te dice se debe mantener te está pidiendo procedimientos instrucciones manuales etcétera hoy en día lo que se conocía como manual de un sistema de gestión no es requerido por las normas el manual no era más que una presentación bajo alguna estructura de todo un sistema de gestión ¿sí? que podía ser un video que podía ser una presentación en powerpoint donde se presentan todos los componentes los elementos de un sistema ¿para qué? para que podamos tener una visión holística de todo lo que involucre el sistema hoy en día no es requerido ¿ya? muy bien José Dalio gracias José muy amable vamos a ver en las dos siguientes láminas cómo se desglosa entonces este componente estos componentes de los que nos habla la norma vamos a la siguiente aquí vemos que debe haber como ya lo comentamos una política esto que le voy a decir a ustedes es mi opinión personalísima yo creo que lo que prima lo que va primero en un sistema de gestión de negocio es la estrategia del negocio la estrategia del negocio quiere decir misión visión valores y objetivos después de eso viene la política que la política es lo que va a facilitar el cumplimiento de esa estrategia de negocio entonces cuando yo voy a escribir la política de la empresa cuando la voy a elaborar la voy a diseñar yo tengo que tener primero la estrategia del negocio y luego es que voy a a diseñar a elaborar la política es importantísimo eso igual que el tema de la planificación el establecimiento de los objetivos viene en la planificación o sea si tú comienzas un proceso de planificación no puedes dejar los objetivos para el cuarto o quinto punto ese es lo primero lo otro es que bueno todos los resultados de productos o de servicios de una organización vienen de los procesos de gestión o sea de viene de los procesos con un sistema de gestión es lo que quiero decir y entonces entendemos que si nosotros gestionamos bien los procesos vamos a obtener resultados y esos procesos deben adecuarse a lo que se ha planificado que es a través de este componente de implementación y operación o sea yo hago una planificación y eso lo tengo que ejecutar una una de las observaciones importantísimas que que aportan Kaplan y Norton en su experiencia con el el tablero de control de mando o el balance score es que la planificación es de primer orden la planificación es importante pero más importante es la implementación es la ejecución es el manejo operacional del plan si ustedes tienen una planificación súper bien hecha y no la ejecutan no sirve absolutamente para nada les cuento una experiencia que yo tuve en una empresa azucarera ellos me llamaron y voy a una reunión de gerentes y me cuentan que tienen un plan espectacular un plan que lo construyeron con tres doctores phd de la universidad de Babson una una universidad bastante reconocida una escuela de negocio bastante reconocida de de Estados Unidos donde participaron ellos los gerentes donde participaron los dueños donde tomaron en cuenta muchísimas opiniones y que ellos les parecían excelentes pero que esa planificación no tenía nada que ver con la operación de los procesos o sea no tenía nada que ver con la fábrica con lo que hacía un operador para elaborar un producto no tenía nada que ver con lo que hacía un vendedor o sea me corrijo no es que no tiene nada que ver sino que no hallaban cómo conectar una cosa con otra no hallaban cómo conectar la planificación con el proceso de operación diario y eso es importantísimo o sea el plan que no se ejecuta carece de sentido o sea no te lleva a ningún lado no produce ningún resultado entonces por eso es importante en la norma como componente el tema de la implementación y la operación ok esto es lo que se planificó ahora cómo lo voy a operar qué va a pasar en la operación cómo se va a integrar este plan si nosotros reconocemos el tema de la estrategia del negocio donde están los objetivos nosotros no tenemos grandes preocupaciones a la hora de implementar el plan porque el plan está elaborado para obtener los objetivos esto ha evolucionado muchísimo les cuento mi primera experiencia con el tema de calidad fue hace muchísimos años cuando el objeto de la calidad era levantar barreras para que no salieran al mercado productos sin los atributos definidos para ellos entonces el tema era una barrera para contener productos digamos de una calidad diferente a la que se quería ese era el tema la barrera bueno nosotros teníamos a una persona responsable de calidad que era un sabio ese señor sabía todo lo que se necesitaba saber de la materia prima que recibíamos para producir las condiciones que debería tener el producto de humedad de dureza de tiempo de cosecha sabía todo lo que se tenía que saber de cómo almacenarlo entonces él elaboraba sus manuales miren esto se almacena de esta manera y cómo se produce él tenía analistas de calidad que iban recogiendo muestras de la materia prima en procesos entonces en una parte el proceso se recogía en otra parte se recogía y se estudiaba en los laboratorios los atributos de esa parte que estaba en transformación y les cuento para echarles el cuento rápido que también bueno el producto elaborado era revisado en los laboratorios y había unas había unos unos almacenes una bodega dentro del área de calidad con productos testigos productos testigos es bueno este producto salió hoy que le va a pasar en los próximos 40 días y eso se iba analizando con la frecuencia que ellos determinaban para saber hasta cuándo el producto se mantenía con los mismos atributos que se le había ofrecido al mercado si a usted este señor le decía mira vale yo quiero ir a la luna pero quiero ir a pie cuánto tiempo me tardo ese señor se lo respondía esto te los digo porque era un súper experto pero el sentimiento que yo tenía es que la calidad era de ese señor yo no tenía nada que ver con la calidad cuando a mí me daban algún trabajo de calidad bueno era un trabajo que yo estaba seguro que por el cual no me iban a evaluar y además estaba seguro que por ese trabajo no me iban a pagar y entonces en muchísimas oportunidades era un trabajo que yo hacía después de mi trabajo regular y así se mantuvo durante un tiempo bueno lo que nos está diciendo ahora la los sistemas de gestión es que eso no es de una persona no es de un líder no es de de un sabio como yo refiero a esta persona a quien honro muchísimo sino que esto es de todos porque todos estamos en la implementación y en la operación de los procesos y lograr que lo que el plan llegue al proceso es a través de la implementación y la operación entonces por eso es tan importante que esto esté presente en la norma como nosotros vamos a ejecutar a realizar lo que estamos planificando en algunos casos percibimos en en clientes donde creen que su sistema de gestión de negocio va por un lado y el sistema de calidad va por otro cuando no es así o sea esto tiene que estar no solo integrado como parece que es la el modelo ahorita ¿no? que integraron las normas sino que debe estar alineado con los objetivos del negocio con la estrategia del negocio entonces la única manera de que esto de los resultados que queremos lograr es que haya una buena ejecución del plan a través de su implementación y la operación de los procesos y en la lámina siguiente vemos algo que a mí me parece que es bien interesante que es la evaluación del desempeño cuando hablamos de evaluación del desempeño en la literatura típicamente se refieren a la evaluación de gente de los trabajadores de los gerentes se hace una vez al año y según si estuvo bien diseñado y tenía objetivos y metas que se podían evaluar perfecto hay casos donde no es así pero aquí no estamos hablando de la evaluación del desempeño de la gente ni estamos esperando a que haya pase un año para nosotros evaluar el desempeño aquí estamos hablando la evaluación del desempeño del sistema que por supuesto es operado por gente pero lo que yo quiero evaluar es el desempeño del sistema si está cumpliendo con las pautas que yo establecí si está obteniendo los resultados que yo quiero lograr y no tengo que esperar un año yo la evaluación la voy a realizar a través de múltiples herramientas que pueden ser desde el monitoreo y control hasta las auditorías y entonces dependiendo del proceso dependiendo de los resultados que quiero lograr dependiendo de la naturaleza de la actividad yo voy a tener o diferentes herramientas o momentos diferentes o actuaciones diferentes pero es importante que nosotros sepamos que nosotros vamos a evaluar el desempeño del sistema de gestión y que no vamos a esperar un año para hacerlo sino que lo vamos a hacer cuando el sistema lo indique cuando el plan lo indique por ejemplo si yo trabajo en una fábrica en una manufactura que tiene dos turnos por día yo no voy a esperar un año para saber qué pasó en cada turno de trabajo cerrado el turno hay un informe de desempeño del sistema o sea qué cantidad se produjo en qué condiciones cuáles son las condiciones de los productos o sea lo que se requiera en términos de indicadores de de desempeño de ese de ese proceso entonces si el indicador es cantidad bueno eso es lo que yo voy a ver si junto con la calidad junto con la cantidad hay un indicador de calidad también lo quiero ver si hay un indicador de costo también lo quiero ver pero no lo quiero ver dentro de un año quiero verlo en lo que se cerró el ciclo del turno de ese día y si en el día hay dos turnos quiero dos evaluaciones una para cada turno entonces eso es diario hay algunas donde el plan dice que eso es un entregable para una determinada fecha bueno yo llegaré a a esa fecha para poder hacer la evaluación del desempeño mientras tanto lo que voy a aplicar son los controles para poderme asegurar que el sistema se va desempeñando de acuerdo a las pautas del plan pues yo no tengo ningún interés en esperar una evaluación para enterarme si las cosas están bien o no yo tengo que enterarme en la medida en que se va ejecutando el plan porque solo en esa medida es que yo puedo hacer correcciones si yo espero un año para saber qué pasó y qué correcciones puedo hacer todas a futuro por supuesto y es interesante hacerlo pero he perdido todo lo que no logré controlar y eso no tiene ningún sentido entonces este es un aporte importantísimo de la norma la evaluación del desempeño y por supuesto dentro del espíritu y la filosofía de ISO tenemos la mejora continua la mejora continua es bueno si algo no está bien lo que corresponde es arreglarlo y mejorarlo yo creo que todas las personas que trabajan con sistemas de gestión tienen en su filosofía que no es posible convivir con un error no es posible convivir con un resultado mediocre no es posible convivir con una deficiencia o sea tenemos que mejorar lo que no está bien tenemos que hacerlo bien y aquello que está bien bueno yo estoy contento con lo que está bien y para eso estamos pero no hay una mejor manera de hacerlo no hay una no hay cosas que están pasando en el mundo que yo pueda incorporar a mis procesos o a mis productos o a mis servicios o hay algo que yo le pueda aportar al mundo como que parte de la mejora de mis procesos o la mejora de mis productos nosotros creemos en la literatura cantidad de casos de empresas que lo hacían muy pero muy bien y hoy están cerradas y dicen bueno ¿qué pasó aquí? si esta empresa era famosa tenía excelentes productos tenía un mercado enorme en el mundo entero se vendían sus productos y como que está cerrada no sé si les viene a la mente por ejemplo el caso de CODA CODA la empresa que está en un pueblito norte de Nueva York que hacía cámara fotográfica rollos para tomar las rollos de películas para tomar la la fotografía productos químicos para revelar la fotografía papel para imprimir la fotografía y hoy no está incluso incluso las cámaras no solo de CODA sino cámaras con lentes seis con lentes seis no del número sino seis de la marca esta Z E ISS creo Suiza bueno todas las cámaras están siendo están siendo no perdón fueron sustituidas por el celular o sea ahora hay cámaras por supuesto digitales pero esas las toma las carga quien vive de tomar fotografías o alguien que tiene no sé novecientos mil doscientos dólares que le molestan en el bolsillo o que le gusta mucho la fotografía y quieren comprar esa cámara pero la mayoría de las fotografías que nosotros tomamos son con nuestros celulares con nuestros teléfonos inteligentes entonces esa Kodak lo ven haciendo muy bien todo estaba bien pero no incorporaron mejoras continuas para ver lo que estaba pasando en el mercado lo que estaba pasando en el mundo en las tendencias del comprador del consumidor de sus productos y sus servicios no tengo información biográfica de ustedes pero me imagino que la mayoría de ustedes no conoció los discos de acetato los discos de acetato eran los discos para reproducir música eran unos discos negros donde usted lo colocaba en un aparato que la mayoría de la gente hoy no sabrá operar no sabrá manejar y ese disco pues reproducía la música que uno quería oír eso desapareció ya tú no necesitas comprar ni siquiera comprar un CD que se puso de moda después que fue lo que quitó el disco de acetato los CD que probablemente si los conocieron nadie los necesita hoy hay servicios donde tú te afilias gratis o pagos y oyes la música que tú quieras entonces bien sea que todo todo lo que estamos haciendo está perfecto todo lo que estamos haciendo y responde a mis expectativas y a mis necesidades pero siempre debemos tener mejora contigo no hay manera de que no sea así porque corremos el riesgo de que una una paralización nuestra en lo que es el ritmo y avance de la tecnología nos puede dejar fuera del mercado nos puede dejar sin ningún futuro entonces para mí ese es el tema gráfico de por qué debemos tener mejora continua no sólo porque nos lo recomiendan sino porque es necesario para poder mantenernos con nuestro negocio y hay otro punto importantísimo en los componentes de la norma es la revisión por la gerencia ¿por qué es importante que la gerencia revise el el sistema porque la gerencia es la responsable de los resultados la gerencia es la responsable de los recursos entonces si la gerencia hace las revisiones oportunas las revisiones adecuadas y por alguna circunstancia no está obteniendo los resultados que tenía establecido que quería lograr en un determinado momento la gerencia puede tomar decisiones decisiones como bueno vamos a aportar más recursos o vamos a aportar otros recursos vamos a cambiar algunos planes vamos a incorporar planes nuevos para poder asegurar este resultado entonces por eso se hace necesario que la gerencia haga esta revisión y estas revisiones pueden ser revisiones formales como el que recibiría un gerente después de una auditoría externa por ejemplo una auditoría de casera parte o la del la de los controles por por mandos o sea que el el gerente puede tener todos los días en su escritorio o en su computadora los KPI o los indicadores claves de resultados que hablábamos al principio creo que fue el mismo Braulio quien los comentó él lo puede tener todos los días en su computador y verlo y donde no se comportan como es lo esperado llamar al responsable de ese proceso de ese resultado y ver qué van a hacer pero aquí es importante y es un como le decía con el tema de la evaluación del desempeño uno de los cambios para mí importantes con los sistemas de gestión es que tú no tienes que evaluar gente tú no tienes que decirle a una persona caramba tú tú no sirves porque tú no consigues los resultados o tú no oye no pudiste con esto no nunca le estamos diciendo a la gente ningún epiteto nunca le estamos calificando estamos viendo el sistema si el sistema no está dando los resultados bueno vamos a ver qué es lo que pasa por qué no lo está dando entonces en ese momento el la gerencia toma decisiones ¿es necesario que llegue a la gerencia para que se tomen decisiones? no todo va a aprender de la naturaleza y particularmente de la magnitud de los requerimientos que genere la decisión que se toma si yo soy responsable de un proceso esta plantilla que hablábamos de roles me va a indicar cuáles son mis límites de autoridad entonces todo lo que esté dentro de mis límites de autoridad yo lo puedo resolver sin que llegue a la gerencia pero aún cuando le llegara a la gerencia porque escapa de mi límite de autoridad yo recomiendo a todos los responsables del proceso que no lleven problemas a la gerencia si hay algo que no está dando el resultado bueno vayan con el plan de respuesta ya no esperen que la gerencia le diga bueno y qué vamos a hacer entonces creo que esto es importantísimo que lo mantengamos presentes podemos escribir un sistema de gestión de continuidad de negocio perfecto que nos guste que nos satisfaga pero tenemos que chequear que todos estos componentes estén presentes no puede faltar ninguno es algo así como un puente que tiene arcos ¿verdad? un puente es una estructura para pasar de un sitio a otro donde hay donde se pierde la continuidad de del terreno entonces si nosotros tenemos un puente con varios arcos todos los arcos son importantes porque si le falta uno bueno no podemos atravesar el puente aquí es igual todos los componentes son importantes no es que ah bueno como hicimos el tema de mejora continua estamos resueltos no son todos los que vimos en la lámina anterior lo que estamos viendo ahorita tenemos que asegurarnos no solo cuando revisemos el sistema sino cuando lo estamos construyendo en nuestra planificación tenemos que estar pendientes de que todo eso esté presente siguiente por favor José ¿por qué una empresa debería tener esta norma? ¿qué beneficio le da a una organización tener esta norma? entonces nosotros tenemos digamos diferentes dimensiones de los resultados de una organización entonces una una dimensión esto viene del balance scorecard es la financiera dice oye mira de eso estamos pendientes todos ¿por qué? porque nosotros estamos claros de que excepto los países nadie puede tener una organización a pérdida nadie nadie puede estar sacando dinero de su bolsillo de su familia de sus ahorros para que un negocio se mantenga en operación entonces por eso es importante tener unos resultados financieros satisfactorios para todos entonces esta norma ¿qué te dice? bueno tienes menos exposición ¿por qué tienes menos exposición? porque de acuerdo con la norma tú has tomado en consideración los intereses de todas las partes interesadas y estás en capacidad de cumplir todos los contratos todos los convenios todos los acuerdos que has tenido con ellos y entonces no vas a tener ninguna demanda no vas a tener ningún litigio por tu capacidad de cumplimiento de los acuerdos esto no quiere decir que tú no puedas renegociar con una parte interesada unos nuevos resultados o sea si al final la realidad te impone que es así bueno así deberá ser ¿verdad? pero una vez que tú acuerdas o bien sea mantener los resultados que tenían previstos desde antes del plan o que se hayan modificados al elaborar el plan tú tienes que entregarlos y al entregarlos pues hay una menor exposición a demandas judiciales una menor exposición a disconformidad de las partes interesadas y lo otro que creo que es importante y aquí podemos conversar de el precio o el costo que significaría aplicar esta norma siempre cuando a mí me hablan de de gasto o de inversiones a mí me gusta ver la ecuación costo-beneficio ¿cuál es la relación costo-beneficio? si yo al aplicar esta norma no tengo gastos sorpresivos no tengo gastos fuera del plan porque todo el plan lo voy ejecutando adecuadamente según las actividades según los recursos y el plan dice cuánto cuesta eso entonces si no tengo un evento sorpresivo si todo lo mantengo controlado yo puedo reducir los costos y los gastos de mi de mi operación ¿por qué? porque no voy a tener esos elementos sorpresas que dice ah mira estamos haciendo esto y resulta que no lo consideramos y ahora tenemos que pagar más porque o no entregamos algún producto dejamos de cumplir un contrato o simplemente no pusimos atención en nuestra cadena de suministro tenemos que cambiar de proveedor y ahora tenemos un proveedor nuevo con unos precios nuevos entonces con un plan bien estructurado esto no pasa quiero darle una información que creo que todavía no está muy difundida por lo menos yo no la no la he visto mucho ¿no? es que con la pandemia y el fracaso de tantas empresas de diferentes tamaños de diferentes reputaciones unas muy admiradas otras muy utilizadas entonces tantas empresas han cerrado sus puertas a lo mejor de manera temporal a lo mejor de manera definitiva que los inversionistas la gente que tiene dinero para apoyar la realización de una idea de negocio está preguntando eso lo vi yo aquí en Canadá con un un una institución que reúne grupos de inversionistas y ya ellos tomaron la decisión de preguntarse si donde van a invertir tienen un plan de continuidad de negocio ¿por qué? porque el plan de continuidad de negocio les da confianza o sea dada la experiencia del año 2020 yo no pondría ni medio dólar en una empresa que no tiene continuidad de negocio porque no sé cuándo va a cerrar entonces lo más probable es que en vez de tener lo que llaman los contables el ROI el retorno sobre la inversión pues voy a perder mi dinero porque lo puse en una empresa que no tenía continuidad de negocio no tenía plan de continuidad de negocio no tenía sistema de continuidad de negocio entonces esto es importante para las empresas que requieran ayuda externa para financiar su operación ayuda externa puede ser bueno vendo parte de mis acciones a gente que la quiera comprar para poder poner dinero fresco en mi operación o para poderla iniciar o para pedir un préstamo en un banco yo me imagino que si los bancos son inteligentes ya deben estar preguntando dónde está tu plan de continuidad de negocio no tu plan de negocio como siempre se va a pedir sino ahora mira dónde está el plan de continuidad de negocio porque el plan de continuidad de negocio me da confianza en que si se hacen bien las cosas la empresa va a tener buenos resultados y va a seguir abierta pero si no hay un plan de continuidad si no hay un sistema de gestión de continuidad de negocio ¿qué confianza puedo tener yo? ninguna entonces desde el punto de vista financiero esta norma toma una importancia enorme en los días de hoy dada la experiencia que hemos tenido entonces inversionistas que yo sé que ya tomaron la decisión están pidiendo que donde ellos van a invertir tengan un plan de continuidad de negocio y yo me imagino que los bancos en su inteligencia ya deberán estar pensando o ya deberían estar pidiendo que las empresas que acuden al banco a pedir un préstamo deberían tener un plan de continuidad de negocio ¿qué beneficio tienen las partes interesadas? bueno la norma nos dice mira que dicen tus partes interesadas yo no puedo elaborar un plan sin consultar a las partes interesadas no puedo elaborar un plan ignorando a las partes interesadas las partes interesadas tienen una presencia importante en la operación de mi negocio y tengo que tenerlas presentes entonces ¿cuál es el beneficio? que ellas se van a ver retratadas en el plan sus intereses sus necesidades van a aparecer reflejadas en el sistema de gestión de continuidad de negocio eso a todas las partes interesadas les va a decir con mucha claridad mis intereses y mis necesidades están protegidos porque hay un plan para ellos las expectativas que yo tengo tengo una creencia razonable de que se va a cumplir porque hay un plan para ellos yo tengo confianza en la capacidad de esta organización para que entregue los resultados que tiene convenido conmigo porque tiene un plan yo tengo confianza en esa organización tengo confianza en su gerente como parte interesada pues se los digo coloquialmente dormirán más tranquilos desde el punto de vista de la empresa del negocio nosotros tenemos una herramienta que la hemos llamado cuestionario administrativo que esa la facilitamos a clientes potenciales donde le hacemos algunas preguntas para que este cliente pueda reflexionar y pensar si necesita o no necesita un un plan de continuidad de negocio entre las preguntas aparece una que es súper sencilla que le dice estás cumpliendo tu plan de ventas por lo menos el 85% si yo no estoy cumpliendo mi plan de ventas algo debo hacer porque algo me está pasando y si voy por debajo del 85% para mí es grave entonces algo pasó y puede ser que la explicación esté en la mesa puede ser bueno estoy produciendo menos hay clientes que cerraron la economía tiene escasez de dinero y entonces se redujeron las compras aunque tengo los mismos clientes ellos redujeron sus compras o redujeron su frecuencia de compras o dirigieron los recursos que tienen a comprar otros productos y otros servicios o sea a lo mejor la explicación está ah bueno pero qué voy a hacer yo con eso o sea para mí la explicación no es suficiente porque si no hay un plan esa explicación a mí me suena excusa la otra pregunta que yo hago o que está en el cuestionario es ¿sabes qué está haciendo tu competencia con relación a continuidad de negocio? si yo tengo un plan de continuidad de negocio y mi competencia no lo tiene yo estoy claramente en una posición de ventaja ventaja para tomar parte de su mercado ventaja para tomar la delantera con respecto a mi competencia porque tengo claridad de objetivos y tengo un plan cómo llegar allí y pues desde el punto de vista empresarial un enorme beneficio que tienen las empresas es la conservación de la reputación de su marca la conservación de la reputación de su nombre si ustedes quisieran comprar una empresa yo diría independientemente le voy a poner un caso que no tiene nada que ver con la calidad del producto ni si me gusta o no me gusta pero yo creo que Coca-Cola tiene una marca que es muy importante en el mundo entero hasta en la China ven un logo de Coca-Cola y saben de qué se trata saben qué es si alguien quisiera comprar esa empresa dueña de esa marca de Coca-Cola tiene que pagar muchísimo más por la marca por heredar por recibir el nombre y el logo y el diseño de la marca que por todos los hierros que significan las máquinas las herramientas por muchas por muchas cosas tiene que pagar más por la reputación entonces nosotros como compradores como consumidores compramos productos que tengan buena reputación hay hoy en el mundo entero partes interesadas que son conflictivas tú tienes uno tú estás comprando tus zapatos en no sé en un país donde no se respetan las normas laborales donde ponen a trabajar a los niños donde trabajan 12 horas donde se cayó un edificio y murieron 60 personas ah bueno yo no compro más tus productos entonces ni lo compran los clientes ni lo compran los consumidores o sea las tiendas le han cerrado la compra a algunos productos que no que no cumplen algunas normas éticas entonces esa reputación vale muchísimo ese es un beneficio que da la norma el mantenimiento o el incremento de la reputación de la marca y con relación a los procesos internos bueno están en un mejoramiento de mis capacidades a lo mejor yo tengo una buena capacidad de resiliencia porque he trabajado en esto porque tengo experiencia en los sistemas de gestión bueno esto es lo que hace es mejorarla porque te da velocidad de respuesta si antes tú tenías nueve meses para construir un sistema de gestión ya sabes que con este no lo tienes entonces te da una velocidad de respuesta muy muy apreciada el control proactivo a mí me parece que es una noción bastante buena porque lo comparamos con el control reactivo control reactivo las cosas pasaron y pasaron de una manera que yo no la esperaba que yo no la quería ¿qué voy a hacer ahora? bueno si un producto tuyo le llega a un cliente a un consumidor y ese producto tiene defectos que haga que el consumidor o el cliente los devuelva tú puedes pagarle tres noches en París a ese consumidor para resarcirlo del problema que le causó tu producto defectuoso pero nunca lograrás que tenga una buena impresión de ti o sea puedes tratarlo con cariño puedes hacer todo lo que tú quieras puedes regalarle otro producto dos productos una suscripción por un año sin pago pero ya cometiste el error y ya no logras la confianza de ese cliente o ese consumidor entonces el control proactivo que está inserto en el en el plan te permite ir llevando tus procesos te permite ir llevando tu plan tal como tú lo diseñaste y era tu voluntad bueno y otro beneficio es menos vulnerabilidades vulnerabilidades son debilidades por donde te puede atacar la competencia o por donde puedes perder por ineptitud mercados consumidores entonces si tú identificas una vulnerabilidad una deficiencia pues tienes la oportunidad de cerrarlo yo creo José que hasta aquí llegaríamos con la parte de los componentes porque ya estamos a 10 minutos de cerrar creo que es así y entonces vamos a darnos unos minutos para que podamos oír la reacción de los participantes si buenísimo buenísimo José te felicito como siempre impecable tú chicos yo quiero hacer quiero mencionar algo nada más antes de darles el micro siempre que que leamos una norma de sistemas de gestión entendamos por sistemas de gestión de la calidad sistemas de gestión de contenido de negocios es un sistema para gerenciar la calidad en el caso de los 9001 un sistema para gerenciar la continuidad del negocio por lo tanto una aplicación correcta requiere de experiencia de gerencia chicos ¿sí? porque a veces la vemos como si fuese una norma técnica meramente y nada más alejado de la realidad ¿sí? entonces y es por ese motivo que yo siempre lo invito a José para que relate este curso porque porque a mí me encanta de verdad que una persona pueda transmitir su experiencia porque se junta la experiencia de gerencia de muchísimos años con el conocimiento de la norma ¿sí? entonces eso yo creo que les da a todos ustedes un valor agregado ¿ya? sé que para los chicos que recién están en la universidad ¿sí? o iniciando recién su vida laboral profesional porque a mí también me ha pasado ¿no? es parte de la evolución les puede costar un poquito entender el diseño del curso y por qué lo damos con tanta carga de gerencia ¿no? pero no hay otra manera de ver las normas del sistema de gestión muchachos y el no hacerlo así es el motivo por el cual hay muchos sistemas de gestión que están únicamente atados con alambres y no les sirve de nada a las empresas ¿ya? valgan verdades ok chicos entonces les voy a poder recetar los micros ya pueden levantar la manito vamos para cerrar consultas inquietudes aportes que puedan hacer acá hay mucha gente que también ya tiene bastante experiencia vamos chicos denle pueden levantar la mano a ver Braulio dale Braulio bueno yo opino que más allá de la experiencia también se requiere un poco de conocimiento del negocio y que ese conocimiento del negocio tiene que estar estructurado también con con cada una de las áreas de la compañía desde el nivel más bajo hasta el nivel gerencial ¿por qué? porque la única forma que una compañía tiene para llevar digamos que el único camino que le queda a un gerente para llevar su compañía por el sendero o alcanzar esas metas que ha planteado es que cada uno de sus colaboradores trabaje por el mismo objetivo porque si los si la información solo se tiene a nivel gerencial muy seguramente la parte estructural de la compañía no tiene el conocimiento necesario de qué es lo que está buscando y hacia dónde se tienen que enfocar oye qué interesante lo que lo recomiendas porque si no conocemos no sólo nuestro negocio nuestro modelo de negocio cómo sacamos adelante un plan de continuidad de ese modelo de negocio ¿no? es sumamente es indispensable ¿no? ¿qué opinas José? bueno sí estoy absolutamente de acuerdo pero te sorprendería la realidad en estos días pues he conversado de muchas cosas con mucha gente y algo que ven con dificultad para para aplicar un sistema de gestión de continuidad de negocio es lo que en el mundo empresarial se conoce como los silos los silos es que la gente de producción es una son expertos en su proceso la gente de comercialización son otros son expertos en su proceso y no tienen vasos comunicantes entonces es como que si la manufactura va por un lado y la comercialización va por otro y la logística va por otra entonces esta esta norma los pone a todos en la misma mesa los pone a todos como está pidiendo Braulio a trabajar con un solo objetivo que es la estrategia de negocio entonces bueno me parece bien buena la participación de Braulio gracias si buenísimo buenísimo no es que por ahí hay dos tres notables y ellos hacen el plan de negocio el plan de contenido de negocio eso no existe para para que realmente haya contenido buenísimo Braulio muchísimas gracias le voy a dar a Carmen o a Janet creo dile Janet vale si Janet gracias Janet solamente complejo la idea de Braulio por la experiencia que nosotros hemos tenido también en la empresa claro básico es definir los objetivos pero cómo alinear a toda la gente en base a esos objetivos nosotros hemos tenido años atrás que implementar un sistema de gestión del desempleo donde se definían los objetivos y antes también lo hacíamos y armábamos el plan estratégico y todo eso y lo presentamos y todo el mundo lo escuchó pero después eso cómo lo aplico eso cómo cómo aporto yo a eso entonces armamos un sistema de gestión de desempeño con asesores donde de cada objetivo empresarial porque lo primero que se definieron fueron los objetivos empresariales y los objetivos empresariales primero son textos y se convierten en números y después de que se convierten en números hay un cascadeo y para ese cascadeo es que alineamos a todos y todos nosotros incluida la que habla se nos cayó una venda de los ojos porque primero cada uno creía que estaba haciéndolo bien y que estaba orientado bien y después te diste cuenta que todo el esfuerzo que tú estabas despegando estabas gastándolo en cosas que no eran trascendentes para la empresa y es ahí donde los hilos que se van como que van conversando se van alineando y van sumando y todo eso después sirve para la continuidad de negocios nosotros lo hemos visto ahora con el tema de la pandemia por ejemplo nosotros tenemos dos áreas en operaciones una que se dedica a lo que es la 20 y otra a la parte de recuperos entonces era una competencia entre 20 colocación y recupero 20 colocación y recupero llegó la pandemia y yo no puedo seguir vendiendo ¿qué hago? a este recuperos la morosidad la morosidad se disparó entonces este tuvieron que conversar y tuvimos a gente que se encargaba de 20 colocación que estaba llamando para hacer cobranzas y es así como se potencia la cobranza y se logra controlar la morosidad ¿no? fuera de otras implementaciones que se tuvieron que hacer pero al inicio fue como oye una ruptura de cerebro ¿qué voy a hacer? ¿por qué tengo que yo hacer el trabajo de él si no es mi indicador decía la gente ¿no? y ahí estaban todavía los hilos pero cuando se entiende para qué haces las cosas ahí es cuando oye sí tengo que hacerlo porque si no se me cae el negocio porque hay un enfoque que alinea a todas esas áreas que antes estaban separadas divorciadas ¿no? orientadas hacia sus propios objetivos nada más eso para complementar un poco porque a nosotros nos ayudó mucho y creo que vale la pena compartirlo ¿no? oye muchísimas gracias Anette súper súper interesante es importantísimo que conversemos que estemos en la misma línea ¿no? alineados como se dice está buenísimo a ver vamos a a darle ahora por acá está Rocío a ver Rocío si puedes hablar ahora creo que te di el micro en algún momento y no pudiste a darle clic activa tu micro ya tienes control de él que se ponga en verde nada ahí estás ¿ves? sí a ver ahí te escucho buenas tardes yo soy Rocío Torres y soy de la Ciudad de México bienvenida bueno pues nosotros somos una consultoría de sistemas de gestión y estamos trabajando con un outsourcing que son las agencias de nómina para los empleados de distintas empresas de distintas organizaciones en este caso nosotros estamos tratando de implementar esta norma de continuidad de negocio debido a que ya hemos tenido un historial de eventos disruptivos que han interrumpido la operación en este caso estamos en una zona sísmica que nos han pegado en diversos eventos en donde hemos tenido que parar la operación entonces la organización ha tenido un encuentro con todas las partes con todos estos procesos vitales para tener todos estos planes de acción ante los diversos eventos disruptivos que hemos detectado en toda la organización afortunadamente hemos tenido una respuesta buena por parte de los colaboradores hemos identificado hasta el momento nuestros procesos vitales y las personas vitales y hasta ahora lo que hemos detectado son los controles que tenemos sin embargo estamos en este punto en donde nosotros estamos tratando de identificar cómo podemos controlar todos esos eventos y tener unos planes de acción ante los desastres que nos pudieran ocurrir la participación de los colaboradores ha sido buena ha sido muy satisfactoria porque han tratado de comprender y los hemos estado invitando a que identifiquen todos estos sucesos que han sucedido a lo largo de lo que la organización lleva y en este punto si la organización está muy contenta y si estamos en este proceso de implementación apenas buenísimo buenísimo en las siguientes sesiones vamos a ir desarrollando el tema de los controles también ya buenísimo muy bien muchísimas gracias chicos gracias rocío bueno hemos llegado ya al final si para aquellos que están en perú un poquito y no se de repente no se familiarizan con el término de nóminas se refiere a planillas es un outsourcing una empresa de intermediación laboral lo que se conoce aquí en perú ya a lo que se refiere rocío muy bien súper bueno chicos les agradecemos gracias jose si y vamos seguimos chicos el día cuando nos estamos siguiendo pasado mañana el jueves si el día jueves en el mismo horario si los esperamos para seguir compartiendo en este curso ahora si les voy a habilitar ya que han estado silenciados tanto tiempo les voy a habilitar el micro a todos a partir de ahorita todos pueden ya despedirse meter bulla ahora ya estamos cerrando chicos gracias nos vemos cuídense cuiden a la familia nos estamos viendo el jueves hola Beatriz Páez de lado gracias a todos gracias a todos gracias 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 buena tarde a todos listo el grupo de telegram para los que están preguntando por el grupo de telegram lo único que tienen que hacer es es descargarse la app de telegram el aplicativo de teléfono móvil y una vez que lo tienen descargado lo han configurado buscan con nuestro nombre viser y les va a aparecer el grupo porque es un grupo público y ahí hay un botón que dice unirme y se unen al grupo es como un whatsapp es la competencia de whatsapp ya chicos es facilito listo nos vemos chau 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 ¡Gracias!